de las elecciones judiciales. Estamos acompañados de Iván Lima, ministro de Justicia. Ministro, buenos días. Como siempre, es grato tenerlo en RTP. Ya se ha tenido una nueva etapa. Mañana comienzan ya los exámenes. ¿Cómo está viendo usted este tema, el tema de las elecciones judiciales? Ministro, buenos días. Muy buenos días. Siempre es un honor estar en RTP. Mira, son temas que están previstas en una ley, en la ley 1549 y en la convocatoria. Y uno esperaría que todos los pasos se deben llevar adelante conforme a dichas normas. Hay muchas inquietudes, muchas preocupaciones en este momento a nivel de los postulantes, puesto que la norma que regula este procedimiento nos señala que esta etapa de evaluación de méritos, una vez que las autoridades de la Comisión Mixta dan la nota, no admite ningún recurso ulterior. Eso dice la norma, la convocatoria y la ley. Si él no admite ningún recurso ulterior, en este momento se está viendo afectado por cambios que habría habido entre la determinación de la comisión y la nota final del postulante. Es de público conocimiento que ha habido una transmisión de todas las evaluaciones de todos los postulantes y uno esperaría que esas notas se mantengan, que esa nota que le han dado de manera abierta, pública y oficial al país no haya admitido un recurso ulterior. Esa es una preocupación y una denuncia que se ha presentado ya por muchos candidatos en sentido de que se ha modificado esas notas. Sería muy grave que hubiera ocurrido eso, porque te reitero, el principio es que no admite el recurso ulterior. Claramente ahora veremos si la comisión mixta está a la altura de un proceso histórico para el país o si existe en algún momento una situación que lleve a la preocupación del país. Como bien señalas, el día de hoy tenemos que conocer ya la nota, que es algo muy importante. En los dos procesos anteriores no se daba específicamente la nota, se decía suficiente, apto, pasa. Ahora hay una nota. Ahora sabemos que el candidato del Tribunal Supremo con la mayor nota en el país es un vocal de La Paz, el doctor Iván Campero, un destacado laboralista y en esta etapa, hasta el momento, es el primero a nivel del Tribunal Supremo de Justicia. A nivel del Tribunal Constitucional, la nota más alta, 85, es de Olvice Huesoliva, actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que está yendo al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y de la misma forma, esta situación de evaluar los méritos está llevando a situaciones de amparo constitucional en algunos distritos del país. Se ha retirado el primer amparo que estaba en el Beni, presentado por el vocal Charles Mejía, que lo ha retirado su amparo, pero hay otro amparo en el Beni, hay un amparo que se ha presentado acá en Achocalla y hay noticias, no notificadas oficialmente, que habría otro amparo constitucional más en la Ciudad de La Paz. Lo que está mostrando es una situación en la cual el proceso de elecciones judiciales está siguiendo el cronograma con algunas vicisitudes que se han ido superando hasta el momento. El tema que planteas es estructural. Lo que viene ahora es el examen, el examen a los postulantes y ese examen también tiene una regla de legalidad. La ley 1549 y la convocatoria nos hablan de instituciones que preparan el examen, las universidades del sistema, universidades públicas del sistema, que reciben millones de bolivianos del pueblo boliviano y que uno esperaría que teniendo todas ellas Facultad de Derecho van a mandar al menos 50 preguntas por cada uno de los órganos que están en concurso. 200 preguntas al menos cada una de las universidades. Esta situación nos haría prever que si solamente tenemos 10 universidades, 200 por 10, tendríamos 2.000 preguntas. Súmele a eso. ¿Cada universidad? Cada universidad debería mandar 200. Pero yo quiero ver y que la prensa haga seguimiento qué universidades mandan. ¿Qué universidades se dan el trabajo de participar en un proceso histórico y cuáles no? Algunas lo han tomado con mucha seriedad, tienen exámenes controlados para que no haya filtraciones y otras no están preparando los exámenes. Por eso te lo digo. Creo que es bueno saber en el país qué universidades van a cumplir con este mandato con el pueblo boliviano y cuáles no lo van a hacer. Las privadas estaban optativas, podrían presentarse o no. Ojalá que se presenten, ojalá que puedan llevar adelante este compromiso histórico con el país. Lo que sería lamentable es que la universidad no participe de este proceso. El siguiente grupo preocupa. Colegios de abogados. Cada uno de los colegios de abogados también puede mandar 200 preguntas. Pero lamentablemente Julio Egues, que actualmente es candidato al Tribunal Supremo de Justicia por Santa Cruz, a su vez es presidente del Colegio Nacional de Abogados, que ha llegado a ese cargo por ser presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz. Y hay denuncias de su mismo Colegio de Abogados de cómo se están elaborando estas preguntas. Es algo muy grave, porque estamos hablando de un conflicto de interés evidente. Quien va a dar el examen es quien hace el examen. En Tarija se ha dado una situación muy peculiar, pero ética. En Tarija los miembros del Colegio de Abogados de Tarija que tenían familiares postulando, no todos, pero la gran mayoría han renunciado al cargo de miembros del Colegio de Abogados de Tarija para no contaminar este proceso y no generar un conflicto de interés. No todos te digo porque uno de ellos, el actual presidente, tiene a la hermana como postulante en este proceso. Estas situaciones nos hacen ver que el examen es fundamental para la transparencia de este proceso. Finalmente, la escuela judicial, universidades, colegios de abogados y escuela judicial mandan las preguntas, no hay control de calidad de acuerdo a la ley y esas preguntas tienen que preservarse la cadena de custodia. No puede ser que estén circulando preguntas en redes sociales y en grupos de WhatsApp. Esto nos ha pasado en exámenes para notarios, para jueces, para otros cargos y uno esperaría que preservar la confidencialidad de las preguntas va a ser un mandato muy claro de este proceso. Pero si resulta que empiezan a aparecer desde el día de ayer preguntas de los exámenes que supuestamente se van a hacer en los próximos días, estamos ante una situación que tiene que ser respondida por la Comisión. No puede ser tolerable que exista una filtración de las preguntas y menos estos conflictos, que la universidad no participe, que los colegios de abogados presenten este conflicto de interés o finalmente que muchos de los actuales postulantes, siendo miembros de las universidades, no hubieran construido barreras para que no existan filtraciones de los exámenes. Esta situación es crítica porque necesitamos preservar ese elemento. Y lo siguiente, lo último, esta última etapa, la ley y el reglamento son muy claros. La universidad hace el examen, pregunta y respuesta. Acá no hay límite para la discrecionalidad. No debiera darse esta interpretación que ya se está hablando de que la calificación de cada pregunta, del 1 al 20, tenga que ver con otro factor que no sea legal. La pregunta y la respuesta están definidas por ley y por convocatoria. Ya entrar a una ponderación por parte de los diputados puede llevar a contaminar totalmente este proceso. Eso es lo que tenemos en este momento y un proceso que está entrando a la última etapa. Terminada esta etapa, la comisión deberá emitir informes por dos tercios y será la Asamblea Legislativa por dos tercios que remita los primeros días de mayo una lista oficial al Tribunal Constitucional si se cumple una condición. Los actuales postulantes deben lograr 130 puntos. Y muchos de ellos en este momento tenían que responder 5 de 5 preguntas. La gran mayoría, casi el 80%, al menos 4 de 5 preguntas. Y muy pocos, 3 y algunos menos de dedos de la mano, tienen que responder bien una sola pregunta. Quiere decir que, a ver, algo que me llama la atención en lo que usted menciona, ministro, es responsabilidad de las comisiones que en este momento están llevando adelante esta preselección de los candidatos a las judiciales, son responsables de cómo lleguen las preguntas y cómo se las establezcan. Particularmente siento yo de que si está enfrente el candidato de Santa Cruz que representa al colegio de abogados, obviamente no le voy a hacer una pregunta. Entonces, sacaré de una universidad de Oruro que me ha mandado y se la plantearé. Me imagino que eso debería ser lo razonable. No debería intervenir ese criterio porque el azar es el que va a determinar por ley y por convocatoria. Me refiero a que todas las preguntas se tienen que colocar de manera que los postulantes escojan las preguntas. 50 por cada universidad, colegio de abogados y escuela judicial. Estamos hablando de que si todos hacen su tarea, son 2 mil preguntas de universidades, alrededor de otras 2 mil de parte de los colegios, ya van 4 mil, más 200 de la escuela judicial son 4 mil 200. Entre 4 mil 200 preguntas, sacar 5 no da pie a que haya una duda, que haya una sospecha. Pero si se diera la situación que planteas de que tengan las preguntas seleccionadas y digan estas van para estos postulantes y estas para otros, es un problema serio. Yo te llamo la atención a las declaraciones de Silvia Salam en Correo del Sur, que me han llevado a una profunda preocupación. No garantizamos que exista alguna filtración de las preguntas. Entonces, ¿para qué está la Comisión de Justicia Plural y la Comisión de Constitución? Las comisiones tienen que darnos total certeza de que hay una cadena de custodia y que una vez elaboradas las preguntas, llegan, no abren los sobres y ven qué preguntas van y escogen las preguntas por los candidatos. Aquí ya tiene que haber un control absoluto de transparencia entre que las universidades y colegios tengan comisiones que hagan este trabajo responsablemente, las remitan a la Asamblea de manera que no haya ninguna filtración, ninguna revisión de las preguntas y finalmente lleguen al postulante por ese criterio de seleccionar cinco preguntas, como dice la ley. Pregunta y respuesta es lo que dice la ley que tienen que mandar a las universidades. Un sobre de pregunta, un sobre de respuesta. El candidato responde a las preguntas. La ley ha llegado a la regulación total. Dice la ley, pregunta y cuatro respuestas. Es de selección múltiple el examen. No es que empiecen a hablar cinco minutos del tema, sino que puedan escoger una de las cuatro y tengan en ese momento la determinación, la decisión final sobre la materia que pueda permitir tener total transparencia en este proceso. Es la regla legal que está en la ley y en la convocatoria. Ahora, ¿qué información tiene, ministro, sobre las preguntas? ¿Ya están en la comisión? ¿Llegarán durante hoy? ¿Qué se sabe? No se sabe nada. No se sabe. Lo único que tenemos en este momento es información extraoficial. La Comisión de Justicia Plurada y la Comisión de Constitución deberían pronunciarse el día de hoy sobre cuántos colegios de abogados han mandado las preguntas, cuántas universidades han mandado las preguntas. Muchas han anunciado que van a hacer llegar las preguntas el mismo día del examen. Es una norma de prudencia que están asumiendo algunas de las entidades que van a elaborar las preguntas, pero definitivamente los ojos del país, los ojos de la prensa y de la población tienen que estar en la cadena de custodia de las preguntas. La manera, el procedimiento de que sea transparente, que no sea que algunas preguntas vayan a algunos candidatos, sino que sea este mecanismo legal de control de transparencia el que funcione a plenitud. Es lo que debe pasar en los próximos días y te reitero, no sin tener preocupación sobre la etapa anterior, ojalá que lo que nos han dicho a los bolivianos, lo que todos han visto en redes sociales y que está actualmente en las páginas de las comisiones de la Cámara de Diputados y Senadores, no cambie en el camino. Eso es lo que se espera, transparencia en este proceso. Bueno, a pesar de toda esta información que se maneja, el proceso avanza, o sea, quiere decir que vamos a tener al final candidatos o la lista que debe ser enviada al Tribunal Supremo de Estado. Son plazos que se están cumpliendo, eso es encomiable y destacable del trabajo de las dos comisiones. Entonces, ambas tienen en este momento que entrar a la etapa de examen a los postulantes, examen regulado por la norma, y luego elaborar el informe final por dos tercios y remitirlo al Pleno de la Asamblea para que la Asamblea pueda finalmente elegir por dos tercios de votos a los postulantes. En ese momento van a entrar en juego muchas discusiones constitucionales. La primera, definida por el 37 y 38 de la Ley 1549. En cada tribunal tiene que asegurarse la presencia de mujeres, de damas, y también tiene que asegurarse la presencia del pluralismo jurídico del país, de representantes indígena originario campesinos. Esta situación es una situación que tiene pocos candidatos en este momento. En el departamento de Cochabamba y Santa Cruz no hay candidatas mujeres, ninguna, y hay solamente, me refiero al Tribunal Constitucional, hay solamente una en el departamento de Pando, Beni y Potosí. Entonces, veremos también cómo van las evaluaciones en este momento de esas candidatas y su examen, si van a superar 130 puntos. Todas estas situaciones se van a dar esta semana y la próxima, y vamos a tener ya esto que me pides. Entonces, el listado que va al Tribunal Supremo Electoral, que es la instancia que verifica que se ha cumplido la normativa y emite la convocatoria oficial a las elecciones en el país. Es un trabajo largo que todavía nos queda, pero como señalas, es un trabajo que está encaminado y que únicamente tiene en este momento algunas acciones constitucionales de algunos postulantes sobre el proceso que se ha dado hasta el momento. Ministro, muchas gracias por su visita. No, pues es un gusto siempre a las órdenes. Ahí estaba Iván Lima, Ministro de Justicia, conversando con nosotros. Seguimos con más información.